Bienvenidos a su segmento 100% tecnología, ahora vamos de inmediato a entrar en materia porque Surface es el nuevo teléfono plegable con el que Microsoft busca ganar mercado. A continuación le tenemos detalles. Microsoft nos mostró su móvil plegable con Android, el Surface Duo, la vuelta de los de Redmond al territorio smartphone fue por todo lo alto con este teléfono móvil con dos pantallas y Android como sistema operativo. Hoy por fin han confirmado el precio del Surface Duo. En su presentación se explicaba que el factor forma y disposición del dispositivo favorecería la creatividad al poder ejecutar dos aplicaciones diferentes a la vez, pero quedaba saber por cuánto saldría este móvil, viendo además que los dispositivos plegables no son de momento nada económicos. La marca ahora muestra detalles sobre sus pantallas, componentes y construcción. Sabemos que las pantallas son de cristal, algo que cabía pensar dado que no se trata de un panel flexible como en otros dispositivos plegables del mercado, teniendo también cristal en la trasera. En cuanto al panel, ahora sabemos que el Surface Duo integra una doble pantalla con diagonal de 8.1 pulgadas, que se pliega gracias a una bisagra de 360 grados. Hablando de cada una de las mitades, el Surface Duo puede usarse en formato tablet o bien como móvil con dos pantallas de 5,6 pulgadas. El Surface Duo incorpora una cámara que hace las veces de frontal y trasera por el factor forma del dispositivo, incorporando funciones ya habituales como el HDR o el modo retrato. El Surface Duo estará disponible desde 1.399 dólares y se anticipará incluso a esta fecha que dieron, dado que la marca habla de que los envíos empezarán el 10 de septiembre. Eso sí, lo que falta saber es si el producto saldrá del mercado patrio y se venderá de manera internacional. Para Última Hora Ecuador, Stephanie Camacho. Y la marca Xiaomi continúa sorprendiendo. En esta ocasión saca a un televisor transparente, así como lo oye. Vealo. Xiaomi está de celebración. La firma china cumple su primera década de vida y no ha dejado pasar la ocasión para presentar nuevos productos de gama premium, como el Xiaomi Mi TV Luxe Transparent Edition, que como su propio nombre indica, es un televisor transparente. La compañía no ha dado detalles acerca de cómo lo ha conseguido, simplemente ha dado a conocer algunas de las principales especificaciones del televisor. Así pues, se trata de un dispositivo de la gama más alta, cuya diagonal asciende a 55 pulgadas y cuyo precio sobrepasa los 6.000 dólares. A expensas de que Xiaomi de todas las especificaciones técnicas del televisor, vamos a ceñirnos a lo que es oficial. El Xiaomi Mi TV Luxe Transparent Edition tiene un diseño poco o nada convencional, con un acabado sin apenas marcos y una peana circular en la zona inferior. No ha hablado de materiales, al menos por ahora, pero sí han confirmado que el panel tiene un grosor de 5.7 milímetros. La pantalla es una OLED transparente de 55 pulgadas. Por lo que hemos podido ver en las imágenes promocionales, el televisor será capaz de dejar ver lo que haya detrás de él, de forma que además de un televisor, también podría funcionar como un elemento decorativo. En cuanto a la calidad de imagen, Xiaomi ha implementado su tecnología al máster. Para el sonido, la firma ha optado por Dolby Atmos. El resto de detalles del dispositivo, por el momento, son una incógnita. Para Última Hora Ecuador, Stephanie Camacho. Y atención porque la aplicación Facebook Lite desaparecerá debido a la falta de uso. Facebook eliminará la aplicación Facebook Lite por falta de uso tras cinco años de existencia. Usuarios de la aplicación están recibiendo una alerta sobre la desaparición de la aplicación de acuerdo con varias fuentes que recogen los comentarios de usuarios. Las personas que reciben esta alerta están siendo invitados a pasarse a la aplicación regular de Facebook, aunque el mensaje a los usuarios no advierte sobre la fecha oficial para el cierre de Lite. Facebook Lite existe como servicio desde 2009, cuando la red social comenzó a ofrecer el servicio como página web. Años más tarde, en 2015, Facebook lanzó la versión diluida de la red social en formato de aplicación. El principal atractivo de la aplicación sería su tamaño de alrededor de un megabyte, a diferencia de la aplicación regular que tiene un tamaño de unos 400 megabytes. Facebook Lite como página web y como aplicación se pensó para personas ubicadas en zonas con poca o mala conexión a Internet. La aplicación eliminaba algunas funciones secundarias y se concentraba en ofrecer acceso a imágenes de baja resolución y eliminaba los videos que se producen automáticamente. Para Última Hora Ecuador, Estefany Camacho Y atención con esta noticia porque un millonario chino pide que se le realice la mascarilla más cara del mundo. A continuación le decimos cuál es su valor. Un misterioso empresario chino que vive en Estados Unidos se encargó la que podría ser la mascarilla más cara del mundo, pues está valorada en 1.5 millones de dólares. El precio responde a sus características, 3.600 diamantes y oro de 18 quilates. Los dueños y creadores de la joyería situada en las afueras de Jerusalén trabajan intensamente en estos días en el diseño de esta mascarilla anti-COVID-19, que sería la más costosa del mundo. Del comprador no se dieron detalles, pero los fabricantes sí explicaron las demandas, que la mascarilla esté lista antes que termine el 2020 y que sea la más cara del mundo. De acuerdo con el comunicado, la mascarilla proporciona el más alto nivel de filtración, N99, y cumple con los más estrictos estándares. También se informó que está hecha de 250 gramos de oro puro de 18 quilates y engastada con no menos de 3.608 diamantes naturales. Pesa 279 gramos, casi 100 veces más que una mascarilla quirúrgica. El engastar es el arte de poner una piedra o gema en el lugar de la joya escogida por el orfebre. Esto implica conocer la piedra, el metal y tener la destreza para no dañar lo que se incrusta y lo que se diseña. Se trata de una habilidad milenaria. La producción de la mascarilla fue confiada a 25 joyeros y engastadores de diamantes de la empresa, especialmente seleccionados para esta tarea, que trabajan por turnos para llegar a la fecha límite el 31 de diciembre. Para Última Hora Ecuador, Estefani Camacho. Así como lo escuchó, la mascarilla estaría valorada en más de un millón y medio de dólares. No conozco a muchas personas que estén dispuestas a pagar este valor. Sin embargo, ahí les dejamos la información. Hasta aquí con 100% tecnología, pero no se despegue de su pantalla porque ya venimos con más. No conozco a muchas personas que estén dispuestas a pagar este valor.